¡Curiosidades y más presenta! Alejandro Spacer es envidiado por tener a Esther Expósito así. Alejandro Spacer, el actor mexicano que en este momento es la envidia de todos los hombres por su hermosa novia española, la famosa actriz Esther Expósito. Ambos son la pareja del momento, están prácticamente en la cúspide de sus carreras, disfrutan de una sana relación y de los altos niveles de aceptación que tienen en las redes sociales. Alejandro es más reconocido con la serie El Club también de Netflix, así como sus participaciones en otros proyectos televisivos como La Reina del Sur y Enemigo Íntimo. El mexicano es uno de los amigos más cercanos de la cantante y actriz Dana Paola, una de las protagonistas de Élite. Durante años Alejandro mantuvo una relación con la actriz Minnie West, a quien conoció en la obra teatral Vaselina, misma donde se hicieron novios. Alejandro y Minnie también fueron socios pues fundaron juntos la casa productora Wexel Films, que lanzó la película Me gusta pero me asusta que ambos protagonizaron. Por su parte, su novia Esther Expósito es una actriz española que ha obtenido fama por su participación como Carla en la famosa serie de Élite. Ambos se alistan para llevar sus talentos en un trabajo que promete un éxito total, en una serie de Manolo Caro, director de La Casa de las Flores, a través de la plataforma de Netflix. En sus cuentas de Instagram, ambos lucen cuerpos increíbles y demuestran una gran conexión que los ha convertido en la pareja del momento. Él decidió revelar su relación a través de una fotografía en la que dijo, Y es que te echo de menos, a lo que ella contestó, con tres corazones rotos y un número uno. Sin embargo, el actor Alejandro es la envidia de todo México y del mundo por tener a una novia tan bella como lo es Esther Expósito. Ella es una joven española rubia, delgada y sumamente atractiva, que ha conseguido el éxito a través de sus grandes actuaciones. Incluso ha llegado a tener tanto éxito en redes sociales que recientemente alcanzó 7 millones de me gusta en la publicación de una fotografía en Instagram. Actualmente la actriz ha alcanzado la cifra despampanante de 22 millones de seguidores y se encasilla a ser una de las más consentidas del mundo. En la fotografía aparece prácticamente desnuda sin enseñar de más, lo que genera el encanto de seguidores y compañeros de profesión. Nieves Álvarez, Juana Avellaneda, Dana Paola y Javier Calvo fueron algunos famosos que de inmediato reaccionaron a la atrevida postal de la novia de Alejandro. ¿Y tú qué opinas de esta fantástica relación que mantiene a Alejandro y Esther Expósito? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.